¿Dónde duermen los pilotos en vuelos de largo alcance? Todos los vuelos comerciales requieren de dos pilotos mínimos. En los vuelos mayores a 9 horas, se requiere de un piloto de refuerzo y a mayores a 14 horas, tripulación múltiple. Para que la tripulación extra descanse, mientras el resto de los pilotos se queden en funciones, se requiere de un área de descanso conocida como CRC. Se accesa a través de una escalera hasta un hobby central, donde se divide en dos áreas. Área de lectura, con asiento tipo business y donde se encuentra la principal ruta de evacuación. Área de descanso horizontal, cuenta con dos conks cada uno, con cama independiente. En caso de bloqueo de la ruta de evacuación primaria, se cuenta con un área de evacuación secundaria que sale a la cabina de pasajeros por la parte superior. En caso de requerirse comunicar con cabina o estación a sobrecargos, se utiliza el interfón. Para controlar la temperatura, se utiliza el panel de control. De acuerdo a la preferencia del usuario, este se puede regular en centígrados o Fahrenheit. El equipo de emergencia consta de lámpara, máscara PVE y extintor de alumno. En caso de pérdida de presión cabina, caen mascarillas tipo cabina pasajeros. Existe un closet para efectos personales y mochilas. Así se evita en caso de turbulencia, salgan disparados. Para un mejor descanso, se puede utilizar pijama. Se acostumbra a dejar el uniforme en el área de lectura, así si un piloto que ingresa, sabe que hay otro tripulante ocupando el área. Así evitamos hacer ruidos innecesarios. Para aislar el ruido entre las áreas de descanso, se encuentra con cortinas forradas con material aislante y con resistencia a las altas temperaturas. Cuando el vuelo es con tres pilotos, solo un bunk es ocupado, a diferencia de vuelos como Asia, donde ambos bunks se ocupan al mismo tipo. Bueno, chicos,